Hola Isidra, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes Rafa. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien, por aquí preparando temitas y siempre liado con proyectos de lo que se trata. Pues mira, precisamente uno de tus proyectos que vamos a hablar es del libro Producción de Cine Digital que creaste junto a Arnaud Quilés. ¿Cómo surgió la idea? Bien, la verdad que no se entrataron del editorial porque ellos habían detectado que había vacío en lo que es el hablar de la producción de cine, puramente de la producción y sobre todo un libro orientado a gente que quisiera hacer una película de bajo presupuesto. Porque cuando tienes experiencia y cuando trabajas en proyectos de alto presupuesto pues claro, tienes todo un rodaje. En cambio la gente que tenía ganas de hacer una película y la parte de producción pues te quedaba como muy desconocida. Nos propuso hacer este libro que fuera una guía para esta gente. Para la gente que quiera hacer películas, que sueñe con ella. Exacto. ¿Y por qué se dio ese tándem de Arnaud y tú? ¿Cómo se dieron las circunstancias? Bueno, Arnaud y yo somos amigos. Hemos trabajado en algunos proyectos juntos y hemos trabajado en, digamos, también tanto docencia juntos, ¿no? Entonces nos complementamos. Él es un especialista en el tema que sería de postproducción, de la parte de montaje, ¿no? De darle el acabado final al producto. Y mi área de especialidad sería la parte de generar el material que se tiene que llevar a montaje, ¿no? O sea, lo que sería la producción, ¿no? Exacto. La organización de recursos para llevar a cabo el rodaje, ¿no? Entonces el tándem parecía bastante lógico. Sí, ¿no? Se repartía el trabajo, ¿no? Correcto. Sí, porque tú estuviste en la producción de Techo y Comida y de Lime. ¿Cómo fueron estas experiencias? Bueno, estos dos proyectos que comentas son muy diferentes entre sí, porque aunque es verdad que los dos son largometrajes, por lo tanto son cintas que durarán más de 60 minutos, en un caso se trata de ficción y en el otro es un largometraje documental, ¿no? Entonces el trabajo es bastante diferente. En uno, por cierto, está todo guionizado y tienes que tener actores, tienes que tener los sets, las localizaciones donde se desarrollarán las escenas que ya tienes totalmente, digamos, conocidas. Y en un tema de largometraje documental, como es el caso de Lime, partes de una información veraz y científica de un fenómeno muy duro, como es el sinogarismo, ¿no? O sea, lo de Homeless, y tienes que proveer de todos los recursos para poder captar esa realidad, una realidad que se esconde, ¿no? Entonces son dos terrenos muy diferentes en el que uno controlas todo y en el otro caso, en el documental, no controlas nada, ¿no? Hoy precisamente vamos a tocar el proceso de creación de una película low cost. ¿Empieza con la escritura del guión o cuál es el punto de partida? Claro, ¿ves? Por ejemplo, yo creo que una de las aportaciones que tiene nuestro libro es que mucha gente tiene la idea, ¿no? Y realmente ese es el detonante, pero a partir de ahí ya no saben cómo seguir adelante para hacer una película, ¿no? Nosotros en el primer capítulo ya tratamos este tema y en el segundo lo rondeamos, que es la relación entre la idea, el guionista o el director guionista, también será esta posibilidad, ¿no? Que el que hace el guión también dirija la película, y el productor, ¿no? Y explicamos esa relación para que gente que es novel, que no tiene experiencia en el mundo del cine, entienda cuál es la función de cada uno, cuál es su rol, ¿no? Entonces, es muy interesante lo habéis dicho, porque puedes tener una idea, pero esta idea, que puede ser una idea que puede ser casi una sinopsis, ¿no? Cuatro líneas, hay que desarrollarla en el guión. Pero el productor, que es la figura que pone el dinero, no solamente por el dinero, sino que hace una apuesta, y ahí ya se empieza a crear la película, porque realmente se va a pactar qué película está de acuerdo el productor en hacer, ¿no? O sea, tienes que convencerle o tienes que modificar tu planteamiento, y eso lo explicamos yo creo que bastante bien en el libro, porque son de las figuras desconocidas, ¿no? O sea, que la gente se piensa que, bueno, el productor pone dinero a lo que sea, y el productor o le convence, o... No hay nada que hacer. O le gusta algo, claro, o negocias con él, y las cosas que no le convencen, pues se modifican hasta que se llegue a un acuerdo, y ese acuerdo, ¿no? Entre la idea original y lo que se habla con el productor, eso es la película. Que no tiene por qué ser totalmente la idea original, ni tiene que ser lo que a lo mejor el productor en un principio pretendía, ¿no? Pero ese acuerdo, ahí está la película. Y entonces ya explicamos que en el caso de que el director coincida con el guionista, ya se habla de un planteamiento, pero si no, el director de la película es el que hará el planteamiento estético, y el productor también tiene que aceptar, para eso es el que se juega el dinero, y así vamos explicando todos los roles que van entrando, ¿no? Por ejemplo, el siguiente rol sería el que yo he ejercido profesionalmente, que es el director de producción, que sería la persona que coge el dinero y pone los medios necesarios, ¿no? y que esté en disposición de uso en el momento que se requieran para que esa idea que se ha pactado entre el productor y el guionista se lleve a cabo. Entonces el libro un poco va haciendo lo que te acabo de hacer, ¿no? O sea, vamos introduciendo personajes en la grabación para que el que está leyendo el libro, pues casi no es novelado, ¿no? Pero realmente hacemos eso, ¿no? Vamos introduciendo los personajes, ¿no? Los diferentes profesionales. Los cargos y todo esto, sí. Claro, conforme van apareciendo en acción, se requiere su necesidad. Y así, digamos, la estrategia que te dice, ostra, que alguien que quiera hacer cine, y te baja el costo, porque casi le tienes ya. Pero si quieres hacer cine, entiendas cuáles son los pasos y por qué existe tantos nombres, ¿no? Al final de una película, mucha gente se sorprende, ¿no? Sí, porque empiezan a salir créditos y créditos y créditos. Claro, claro, claro. Y además dices, bueno, pero esta película es sencillita y mira cuánta gente, ¿no? Porque el libro lo que intenta es hacerte comprender que quizás esa gente es necesaria porque si no, no saldría adelante un producto de calidad, ¿no? Que por cierto, mira, yo tengo una pregunta con esto de los créditos. ¿Se está obligado a poner los créditos o es un acto de agradecimiento? Claro, es un acto de agradecimiento, pero yo casi diría que es un acto de justicia. Claro. Es verdad que hay un director, es verdad que hay un productor y un guionista, pero estas tres personas, ¿no? El tridente, ¿no? El tridente. Claro, es una obra colectiva, es una aportación de muchísimos profesionales, de todos sus actores, de todos los departamentos técnicos que intervienen, departamentos técnicos y artísticos que intervienen. Entonces, realmente es de justicia este reconocimiento, ¿no? Porque la película es como es al final con la aportación de todos, ¿no? Entonces, no hay una... No es por ley que tienes que estar, pero a nadie se le ocurre no poner a todo el mundo que interviene, ¿no? Claro. Mira, yo recuerdo que estuve trabajando en un editorial y cuando publicaba los libros, en el apartado de créditos salíamos prácticamente todo del equipo. También coincidía eso. Sí, sí, sí. Es que la aportación de todos, en mayor medida, es el resultado, ¿no? Que obtienes. Por lo tanto, en esta vida yo creo que se tiene que ser justo, ¿no? Exacto. Y el reconocimiento al lado de todo el mundo tendría que ser una máxima de muchas otras especialidades, ¿no? Pero en la nuestra lo es. Y dentro de la preproducción, o sea, cuando ya se han reunido el guionista, el productor, el director, y bueno, ya sacan un poco las cosas un poquito más claras, ¿cuál es el aspecto a tener en cuenta que consideran el siguiente paso? Es decir, oye, hay que tirar ya por aquí. Claro. Bueno, nosotros desmitificamos un poco lo de película de bajo coste es película gratis, ¿no? Todo tiene un coste. Claro, sí, sí. Entonces, y una cosa es que lo pagues o no, porque una estrategia para llevar adelante un proyecto puede ser que alguien colabore en especie, ¿no? O sea, pues mira, consigues la cámara gratis, pues no es que sea gratis, es que alguien te la ha dejado por algo, ¿no? Y tienes que conseguir un pacto win to win. Sí, sí. Entonces, nosotros desmontamos eso de el cine de bajo coste es gratis, todo tiene un coste, y lo siguiente que se tiene que hacer es, una vez tienes el guion técnico, ¿no? Bueno, cuantificar cuánto cuesta hacer esa película. Todo tiene diferentes precios, evidentemente, tú tienes como director de producción en este caso un presupuesto para llevarla a cabo, y lo que se hace es, se analiza cada plano de cada secuencia de toda la película y se cuantifica cuánto cuesta eso. Por ejemplo, no sé, empezamos escena uno, la protagonista se despierta angustiada en una habitación, ¿no? Pues tú ya sabes que necesitas una habitación, una cama, abre la luz de la mesita, pues una mesita, ¿sabes qué? Y se dice, vale, tengo un set, tengo una actriz que está en un piso. Pero, ¿eso cuánto cuesta? Porque, pero eso, cuantificando todo, no solamente lo que se rueda, sino dónde lo rodarás, si la gente tiene que estar allí, si son jornadas largas, porque puedes rodar, solamente tienes un mes para rodar, sino tres meses, pues si es que pensas en dietas, todo. O sea, al final, si esto cuesta, equis. Y ahí es donde vuelve el productor a entrar, si él tiene todo el dinero para cubrirlo, lo pone, si no, su trabajo es conseguir el resto de dinero que le falte para llevar adelante este sueño, ¿no? Porque una película, ahora lo parece, estamos hablando tú y yo en esta conversación, me parece todo muy monetario, ¿no? Pero es importante. Una película es un sueño, ¿no? Claro. Siempre hacer una película, no podemos obviar que hay esa parte artística, tú tienes que intentar ganar dinero, porque eso quiere decir que el público le gustará y pagará por verla, por tanto, va bien. Bueno, pero realmente, cuando tú haces una película, sobre todo de lo que trata el libro, ¿no? De bajo, de locos, estás hablando de hacer un sueño, ¿no? De vivir, de que te ha picado ese bichito, de hacer el cine. Claro. Y que motiva, ¿no? Te mueve de hacer eso, ¿no? Pero al final, tú tienes que decir, desde tu puesto, ¿no? De la producción, en este caso el mío, esto cuesta tanto, hay estrategias para descontener cosas, pero al final necesitas una cantidad de dinero para hacer algo digno, ¿no? Claro. Y tú que has estado en varios largometrajes, ¿qué es lo que suele atrasar o dar más problemas en un rodaje? ¿El tema del dinero que se vaya acabando, los días de rodaje que se alargan? ¿Cómo lo ves? Claro. Bueno, el dinero normalmente no es dinero, lo normal es que no te alargues rodaje, sino todo contrario. Eso es en Hollywood, ¿no? Que proyectan 20 y se van a 50, ¿no? Eso es en Hollywood. Ah, claro, claro. Pero la realidad de aquí es muy diferente, ¿no? En todo caso, tú tienes que ajustar los calendarios sin ser suicida, ¿no? Tienes que tener tu margen de... Razonable, una cosa razonable. Claro, algo razonable y sobre todo también unos días de un tiempo para entrevistas, ¿no? Porque siempre pasan cosas y entonces tienes que poder reubicar el rodaje de esa escena en otro día, ¿no? Porque hay que pensar que... Ahora estamos hablando del perfil de editor de programa, ¿no? Claro, tú tienes, imaginemos, 100 escenas a rodar. Tú tienes que rodar 100 escenas, esas 100 escenas. Porque si ruedas en 99, hay una que no ha rodado y a lo mejor es muy importante para la historia. Y hace tambalear toda la historia. Claro. O sea, que una vez... Por eso digo que el trabajo este de detección, de ver cuánto cuesta, también lo que haces es un desglose de necesidades de guión, ¿no? Que estoy pensando, tengo tantas escenas, necesito esto. Para el día que lo vayamos a rodar tiene que estar previsto, tiene que estar disponible. Y en este tiempo tengo que rodar esto. Esto tiene que ser posible, ¿no? Y además si hay algún imprevisto, tengo que dejarme algún día de margen, ¿no? Un tiempo de seguridad para reprogramarlo, ¿no? Porque el imprevisto no puede ser... Bueno, pues no grabo la escena final. No puede pasarte eso, porque si no, no tienes película. O sea, tienes que encajar todo el... Medir bien las cosas. Claro, 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 claro. Y eso, perdona, es un trabajo el de producción, que parece un trabajo muy, digamos, lineal y muy metódico, y lo es. Pero te obliga a tener, digamos, el 50% metódico, de organizado, totalmente todo. Pero también un 50% de tus habilidades tienen que ser creativas para resolver la cantidad de problemas y de fondelables que te van a salir, ¿no? Y en un tema de película de bajo presupuesto, a nivel de audio y vídeo, ¿con qué material mínimo deberíamos contar? Claro. Todo tiene sus pros y sus contras. Aquí, evidentemente, con la más experiencia tengas en el campo, más podrás decidir autónomamente. Pero lo normal es que, si tú tienes un director de fotografía, o sea, un responsable de fotografía en la película, tú hablarás con él y le encontrarás las cosas claras desde tu posición de director de producción, ¿no? Y dirás, bueno, dispongo de este dinero, ¿qué es lo que podemos hacer para tu equipo, no? Y así con todos los departamentos, ¿eh? Con el director de arte, con los eléctricos y tal. Entonces tú sí que has hecho un pre-reparto de recursos y ellos te tienen que decir, bueno, pues con este dinero yo quisiera esto, pero el mínimo que necesito es esto. Entonces tú vas a negociar el máximo que te ha pedido, el ideal, y sabes el mínimo. Entonces con ese dinero lo intentas conseguir lo más cerca a lo ideal que te piden. Además, los jefes de equipo son muy leales y ellos no... La ciencia ya sabes por dónde te van a pedir, ¿no? Pero la verdad es que la GP te ayuda, ¿no? Sabes que tú tienes ese dinero y, bueno, pues me ajusto a... A lo que hay. Y este es mi ideal, claro. Y este es el perfil bajo que necesitaríamos. Por ejemplo, una cámara súper cara, súper profesional, implica que todos los equipos accesorios de esa cámara súper profesional también son equipos de muy alto nivel. Las ópticas, por ejemplo. Entonces cambiar de modelo de cámara hace que bajen también el precio de todos los accesorios, etcétera. Claro. Y supongo que también los profesionales que controlan todos los accesorios y todo eso, ¿no? Claro, 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 claro. En efecto. O sea, también necesitas para una cámara de muy alto nivel mucha más maestría, ¿no? Las cámaras son más sencillas, tienen más automatismos, por tanto, todo va un poco en acorde, ¿no? El nivel de cableado, por ejemplo, ahora se está grabando mucho en bajo nivel con cámaras reflex de fotografía, que tiene la particularidad de vídeo, y con grabadores externos que te permiten tener un archivo para editar de muy buena calidad. Pero, ¿qué ocurre? Eso implica que hay muchos cables entre la cámara y el grabador externo que en un momento dado se pueden soltar y te pueden fastidiar. Ya la hemos liado, ¿no? Claro, ya la hemos liado. Es un riesgo que tienes que asumir, que, bueno, lo asumes, ¿no? En cierto momento, pero también tienes que armarle muchos más accesorios para que esas cámaras que están pensadas para hacer fotos puedan ser utilizadas para hacer cine. Por ejemplo, la manera de manejar el foque, ¿no? Que la cámara de fotos lo hace casi automático, y tú haciendo cine lo quieres de manera, en modo manual, y te lo maneja otro. Entonces, son pequeñas cosas que tienes que valorar, ¿no? Si tú tienes un largometraje en el que tienes un actor, una actriz de Goya, en el que mueves 400 figurantes, pues si me ahorras en la cámara y vas a estar teniendo problemas con el cable, no has hecho nada bien tu trabajo, ¿no? Exacto. O sea, tienes que tener ese punto de equilibrio, ¿no? De saber con qué puedes ahorrar para qué, sobre todo, lo más importante, ¿no? El producto final no se resienta, ¿no? De tus problemas de liquidez, ¿no? Sino que sea una cuestión de talento, ¿no? Lo que limite tu obra, ¿no? Y ese es el trabajo del director de producción, ¿no? Que las limitaciones presupuestarias, sobre todo, no afecten a la calidad del producto, ¿no? Y en el... Mira, si conseguimos sacar el proyecto adelante, ¿cómo hacemos para darla a conocer y sobre todo que nos tomen en serio? Claro. Bueno, la... Tengo algo, tú piensas que partes de una idea la sinopsis, ¿no? He hecho un guión literario, ¿no? Un guión técnico que dice, bueno, aquí esto lo escribiré con imágenes y sonido de esta manera. Hay la aportación de muchísimos profesionales. Y aquí pensemos la aportación desde maquillaje, peluquería, problemas que surgen en el rodaje, o sea, cosas que te hacen cambiar en el momento de rodar, que alguien se pone mal o que llueve cuando tenía que hacer sol, bueno. O sea, todos los problemas que te puedes imaginar en un rodaje de un largometraje que dura bastante tiempo, suceden. No es que puedan, es que van a suceder, es que van a pasar cosas. Al final, tú te encuentras en la sala de montaje con una serie de material en el rodado que tú valoras y se notas aquí. Ese día el actor no estaba especialmente brillante, por lo que sea. Esto no ha ido tal como yo esperaba. Bueno, empiezas a hacer el montaje. La idea original que tenías en el guión literario, evidentemente, no va a ser la que estés montando. Va a surgir otra película, que va a ser la película de la realidad. Sí, sí, sí. Es lo que puedas crear en montaje. Tú ahí vas a hacer una valoración muy interna, muy privada en el petit comité, y tú a dar una valoración de, bueno, qué finalmente tenemos, ¿no? O sea, el nivel de incertidumbre. Entonces es muy bonito hacer fieles, porque el nivel de incertidumbre es altísimo. O sea, tú en ese momento, al final del proceso, tú sabes si aquello ha funcionado. Si fuiste la montaña rusa, que es conseguir los recursos y rodar y tal, y estás en la sala de montaje, y dices, bueno, pues esto funciona. Esto es una maravilla, ¿no? O sea, tenemos una joya. O no, que también puede pasar. Pero en principio se piensa positivamente y es que sí, ¿no? Claro, claro, si no, no te metes, pero bueno. Pero lo que te quiero decir es, tú ahí tienes la realidad. Y entonces con esa realidad es cuando tú planteas la estrategia para que se te dé a conocer, ¿no? Para que se dé a conocer el proyecto. Efectivamente, si tú trabajas con un director prestigioso, que con un equipo de muy alto nivel, que todo el mundo ya trabaja en muchas películas, ya vas con muchas garantías, y con actores conocidos, evidentemente. Cuando tú ya no empiezas a trabajar con esto, el nivel de incertidumbre es mucho mayor. Entonces, nadie te conoce. Y tienes que crear una estrategia para que a los distribuidores les llame la atención tu película y te la acepten en catálogo. Porque ellos aceptan lo que les interesa. Porque hacen una apuesta por tu película. Y ahí el libro también intenta dar solución a ese gran problema, ¿no? O sea, si tú haces tu primera película, y que yo primero recomendaría hacer cortos, por cierto. Sí, sí, el aprendizaje, ¿no? También. Claro. Y acabas la película, verás que tienes todavía un reto importantísimo, que es saltar esa frontera que es con los distribuidores, ¿no? Entonces, nos hemos planteado diferentes estrategias que se explican en el libro, ¿no? Pero dependiendo realmente de lo que tú, de manera honesta, sabes que tienes. Porque ellos te van a poner a examen. O sea, ellos van a analizar lo que tú presentas. Y el primer reto que tienes es que realmente lo vean. O sea, por ejemplo, nosotros en The Line todavía estamos en fase de montaje. Estamos en dos meses. Acabarlo, ¿no? Pero en Techo y Comida la estrategia fue festival, ¿no? Porque los distribuidores, como no nos conocían, pues no... No apostaban. No, no, ni se lo miraban. O sea, que es que van a seguir, que ellos vean algo, todo el mundo, o sea, cuando lo digo todo el mundo, me refiero a todo el mundo. Sí, sí, no, no. Presenta películas a los distribuidores. Ellos no las pueden mirar, ¿no? No tienen tiempo. Entonces, lo que hacen es buscan, bueno, a ver quién salta a sus filtros. Y unas maneras, por ejemplo, es festivales, ¿no? Y en el libro explicamos, ¿no? Que es que tener esta visión, ¿no? O sea, queremos enseñar o explicar cómo funciona el mundo, porque no es un mundo de buenos y malos, sino es conseguir que gente que está en la industria te conozca, ¿no? Y cómo es llegar a ellos. Claro. Y sobre todo, cuando luego ves el bombazo en que se convierte techo y comida, pues supongo que ya es un gozazo impresionante, ¿no? Claro, 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 claro. Hay muchísimo trabajo, el trabajo de los productores, el trabajo de dar a conocer la película fue ingente, ¿no? Y la cantidad de estrategias que desplegamos y de ideas que se comentaron y no funcionaron ni que las podías imaginar, ¿no? Pero algunas funcionaron. Entonces, se trata de eso, ¿no? O sea, no es sencillo. Lo que nosotros escribamos en el libro es, no puedo decir con, siendo naif, ¿no? Siendo muy inocente, decir una vez la superpelícula y me la van a comprar y me la van a poner en los cines porque, aunque tengas la película y sea estupenda, es que si no la tengo, te la van a coger. Claro. Entonces, y no es tan fácil como, bueno, me presento ahí en la puerta y no te va a funcionar. Ah, si no funciona. Claro, tienes que hacer una estrategia no una. Miles. Y alguna funcionará. Claro. Y las vas aplicando hasta que una funcionara, ¿no? Pero desde el conocimiento, ¿no? El conocimiento de cómo funciona. Porque todos los que nos gusta el cine muchas veces nos lo permiten las redes sociales, ¿no? Y vas viendo comentarios de gente, ¿no? Que se desaniman y dicen, bueno, si tienes razón es desanimarse, pero precisamente lo que tienes que hacer ahora es levantarte, ¿no? Y aprender, ¿no? O sea, el cliente decía, no se hace, no he fracasado, no he sentado nueve veces, ¿no? No sé cómo no hacer una bombilla, no he sentado nueve veces. Eso es. Pues se trata de ese concepto, ¿no? Y cada vez que fracasa una estrategia tienes que analizarla, ser honesto contigo mismo y decir, vale, ¿cómo funciona esto? Claro, no llego, ¿no? Por aquí, pues hay que sortearlo, ¿no? Claro. Oye, Isidre, ¿nos puedes nombrar alguna película de Locos que te haya gustado especialmente o te haya sorprendido? Pues, mira, este domingo, bueno, irá a Veruna, o sea, que a lo mejor te... Ah. te... te podré comentar en breve. Pero vamos, te he hecho comida, te diría. Bueno, esa ya la teníamos apuntadísima. Sí, pero fíjate, es curioso, ¿no? Sí. Nosotros somos muy contentos, o sea, ha tenido un éxito realmente muy rotundo, pero aún así, eh, uno de los problemas que tiene el cine indignado, o sea, de alguna manera, o que vamos por libre, es que, eh, los éxitos se miden de diferentes maneras, ¿no? O sea, muchísimos de tus oyentes no, no habrán oído de la película, y tiene 35 premios, o estuvo, tuvo 3, eh, nominaciones a los Goya, y dan un premio, ¿no? Eh, un Goya, o sea, de estos 35, y en cambio, muchísima gente, ¿no? Que a veces, eh, cenas con amigos, y, ah, mira, pues, ahora me ganan ellos un Goya, y tal, y no conocen la película, ¿no? O sea, que, si no tienes, por ejemplo, una, una, de televisión detrás, es muy difícil, para, ¿no? por ejemplo, un 18. ¿Y qué, qué mensaje? Lo que me preguntaste, de la, de la película, ah, sí, Sicarios, 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 es una película que ha hecho una productora en Madrid, y, cine negro, eh, a mí me ha recordado mucho al cine negro que haces, y también está hecho eh, Locos, pero, a mí me encantó, ¿no? O sea, es hacer cine negro en este país, y, ya, es una aventura, ya son los valientes, también, sí, 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 y, pues, a mí me gustó, o sea, que, pues bueno, la apuntamos, todos los oyentes aquí, apuntamos Sicarios, y, y a ver qué, qué sucede. Bueno, y, ¿qué mensaje final puedes dar a aquellas personas que quieran probar una creación de bajo presupuesto? Que quieran arriesgarse, aventurarse? Claro, yo les animaría, o sea, eh, si se lo plantean, es que ya tienen ese sueño, eh, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, ¿no? O sea, yo les animaría, a que se lanzaran, no hay que ser suicidas, o sea, no hay que, no hay que perder la casa por esto, pero, ni hipotecarse tres veces, ni cosas de estas. Claro, no hace falta ser tan épico, eh, les diría, que empiecen con cortometrajes, que serán la dificultad de planificación, les diría que comprasen el libro, no es porque necesitas saber, no es porque necesitas saber, si no el mío, cualquier otro libro, el mío me ha sido el de Arnau y el de yo, el mosecito, que entiendan que la parte de preparar, de planificar la película, de hacer las estrategias para que salga adelante, no, es la parte más larga del proceso, o sea, la parte de preproducción y postproducción, son mucho más largas que la parte de rodaje, y aquí es uno de los defectos, que se tiene cuando, cuando se empieza a hacer cine, ¿no? Que, bueno, en el rodaje lo arreglaremos. Lo reparamos, sí, sí. Claro, y luego, bueno, pues ya lo arreglamos en montaje, entonces cuando llega a esa montaje, no hay manera de arreglarlo. ya no se arregla, ¿no? Entonces, todas las miserias, todas las miserias, las cosas que no han salido a resolver antes, ahí se te muestran de una manera tan evidente, que tú sabes que aquí no acaba de funcionar, ¿no? Entonces yo les diría empezar a jugar, empezar a hacer la idea, nuestro guión, organizar todo. Sin prisas, ¿no? Que se tomen el tiempo que haga falta. Sin prisas, que la hayan aprendiendo, y cuando sepan cómo no hacer X veces una película, entonces, darán en el clavo, ¿no? Y sobre todo que vivan este sueño, o sea, una vez te animas, cuando has acabado el rodaje, cuando has acabado el montaje, perjuras a las familias que no lo volverás a hacer, que ya has acabado harto, pero al poco volverás a darle vueltas al próximo proyecto de película, porque realmente es una enfermedad, ¿no? Que te coge una enfermedad, en este caso, positiva. Sí, una enfermedad. porque realmente es un trabajo de ensueño, no sé, que yo les animaría siempre, siempre, siempre a tirarse a la piscina, eso sí, aprende cómo es la piscina y cómo llenarla de agua. Pues genial. Oye, ¿y qué proyectos estás tú trabajando actualmente? Pues estamos en The Line, The Line es un largometraje documental, y, bueno, trabajamos a partir de un informe para el Parlamento Europeo sobre el sinogarismo en Europa, porque este es un problema que existe en toda Europa, y lo que nos sorprendió el informe, es que el informe está hecho por la Cátedra de la Vivienda de aquí en la Universidad Ropida y de Chile, es que hay muchos prejuicios, o sea, todos cuando vemos a un sin techo en la calle, prejuzgamos muy rápido las razones por las cuales una persona pueda llegar a esta situación, ¿no? Entonces, el informe nos mostraba una realidad que nos encantó porque nos rompía los esquemas, y hemos trabajado con testimonios, con profesionales, con expertos, con gente del tercer sector, evidentemente con gente de sin techo, y una cosa que se te podría decir, por ejemplo, que comprendes, el 21,5% de los que están sin techo, el motivo que genera este Estado es una ruptura sentimental, o sea, dejar de querer a alguien puede acabar llevándote a la calle, a vivir a la calle, y eso, por ejemplo, es increíble, ¿no? Sí. o un 45% de la gente que acaba viviendo, digamos, en la calle, casi la mitad. Claro, es porque ha perdido el trabajo, y después hay un 35%, que se sumaría este 35%, que lo que ha motivado, no tengan casa, y que no tengan casa, puede ser que estén en la calle, o que estén en un albergue, o en, ¿me explico? o sea, no solamente es la gente que está en la calle. Exacto. Tienen un trabajo, pero no les da suficiente como para tener una casa propia. Y claro, dices, ostras, todos, cuando vemos a alguien en la calle, le juzgamos, pues una mala vida, más decisiones, los vicios, los vicios, claro. Siempre hay un detonante, ¿no? Pero después una causa no solo te dio a la calle. Pensemos que solamente el 33% es gente que tiene adicciones, enfermedades psicológicas, trastornos, o también enfermedades físicas, solamente un 33%. O sea, adicciones y todo es un 33%. Eso sí, cuando estás en la calle, la calle es brutal, es un infierno, que tenemos además al lado. O sea, todo el mundo hemos visto a gente sin techo, o sea, ¿no? Entonces, eso te destruye. Y cuando estás en la calle, es verdad que cerca del 80% acaba con adicciones, tanto sea de alcohol, como de drogas, pero eso es consecuencia, es causa. Eso sí, una vez estás en la calle, una vez caes a la calle, es brutal. Y el documental intenta explicar esta realidad, romper esos prejuicios, y además desde una perspectiva totalmente científica, o sea, estamos hablando de estudios totalmente científicos. Sí, sí, que está rigurosamente contrastado. claro, 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 Entonces, realmente, es un documental que a mí me gusta mucho, como se está yendo todo, porque, por eso hablar con los testimonios, cuando les oyes, cuando, cuando los expertos te explican, es que una casa, no son cuatro paredes, una casa es donde una persona se desarrolla, como persona, Es el hogar, más que la casa es el hogar. Claro, en efecto, no son las cuatro paredes, es el hogar, es donde tienes tus recuerdos, donde desarrollas tu personalidad, tu libertad, tú estás en tu casa, y estás seguro, ¿sabes? Donde has vivido muchísimas cosas, cuando tú pierdes eso, pues una circunstancia te destruyes, cuando te ves en la calle en defenso, tienes miedo, no es solamente el frío, las inclemencias del tiempo que te afecta, estás en casa y tranquilito, no, no, te vas a mojar, vas a sentir miedo de que te agradan, es un infierno realmente, y además la gente te niega, o sea, no te mira, y si te mira, te mira mal, o te mira de reojo, entonces, eso te acaba destruyendo tu personalidad, entonces entiendes, cuando hablas con ellos, y cuando los especialistas te cuentan esta situación, entiendes por qué es muy fácil caer en la calle, relativamente fácil, entonces estamos mucho más cerca de caer en la calle, que no de ser multimillonarios, y lo difícil que resulta, una vez has caído en la calle, y has estado en la temporada, salir de ella, o sea, hay un testimonio que, para que te hagas una idea, tres cosas así, sí, sí, hay un testimonio que nos decía, la primera noche que, o sea, tú, tú estás en la puerta de tu casa, y tú crees que va a pasar algo, que va a impedir, que tú acabes en la calle, no te lo acabas de creer, no te lo, siempre piensas que pasa algo, y la primera noche que estás en la calle, esa noche, ya va a dolar toda tu vida, esa noche ya no te la vas a quitar de encima, ¿no? y en la calle viven situaciones y situaciones increíbles, ¿no? O sea, la mitad de ellos serán agredidos, agredidos a un nivel que si acabaran en un juzgado, las agresiones que sufren serían tipificadas como delito, que les agrede, o sea, agresiones graves, y el otro 50% lo verá, o sea, que si a ti no te agreden, tendrás igual de miedo, porque habrás visto cómo agreden a alguien, ¿no? Uno nos contaba que estaba un día en un cajero, y a las ocho de la noche entraron cinco chavales y chicos y chicas, ¿no? Sacaron al lado del cajero, les saludaron bien, les preguntaron cosas y tal, y nos contaba que a las cuatro de la mañana volvieron este mismo grupo, pero ya no eran ellos, y cómo tuvo que escapar del cajero, ¿no? Porque le fueron a agredir. Claro, imagínate, esa persona, el pánico que le va a quedar, ¿no? Siempre después de esta experiencia, pero es que entre las ocho de la noche, que ya les vio, y las cuatro que le agredieron, él tampoco estaba durmiendo ya, porque él ya estaba en vigilia, ¿no? Entonces, esa es una realidad que te trastorna, ¿no? Que la bebida o drogas, lo que sea, es una huida, porque viven en un infierno, y realmente yo creo que estamos haciendo un documental, un largometraje muy interesante, ¿no? Sobre una realidad que ya te digo, es muy cercana, no estamos hablando de algo que pase al otro lado del mundo, sino que pasa... En nuestro barrio, en nuestra ciudad, sí, sí. correcto, y en todo Europa, es un fenómeno que existe en toda Europa. ¿Y hay fechas ya para...? Bueno, esperamos cerrarlo en los próximos dos meses. Ajá. Ya estamos en fase de montaje, queda alguna escena todavía que grabada, algunas imágenes, que por calendario se han pospuesto, pero ya tenemos lo que comentábamos, ¿no? Todo el material, la edición, y a estas alturas ya hemos hecho la evaluación del proyecto que tenemos, y estoy contento. Genial, genial. Nos vamos a quedar con esta nota de conciencia para todos los oyentes, y bueno, y ya estaremos atentos para cuando salga el documental. Claro. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Hacer este tipo de cosas es siempre un sueño, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras con esta realidad, en el caso de un documental, tú intentas mostrar una realidad, conseguir las entrevistas, conseguir captar esos testimonios, armar esa historia, que la gente cuando la vea, empatice, ¿no? O sea, lo vea y me ha mostrado una realidad que no me imaginaba, ¿no? y me la han podido mostrar con imágenes. Eso es lo bonito, ¿no? De nuestro oficio, que es contar historias que luego te las lleves, te entretengan, o te enseñen, o te conmuevan. Pero que luego te las lleves dentro de ti. Claro. Eso es lo bonito, ¿no? Tú haces cosas para, o sea, trabajamos con imágenes y sonido, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros queremos es trabajar con una fibra mucho más discreta, que es con el corazón de las personas, ¿no? Entonces tú cuando haces ficción o haces documental, lo que tú quieres es que la gente después de ver lo que has creado, ¿no? Pues diga, caramba, ¿no? Y a lo mejor despiertas conversaciones, ¿no? Sí, si nunca se sabe. Claro, después de la proyección, pues la gente se va y sigue su vida, ¿no? Y ponen la cerveza, o se van a cenar, y hablan, y oyen esta película, o se cuentan, y esto, no sé. Y yo creo que volveríamos a, me preguntabas al principio, ¿no? ¿Qué recomendaría vos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos, no? Pues lo hacemos por esto, ¿no? Por pura pasión. Claro. Pues Isidre, me ha encantado hablar contigo un ratito. Igualmente, Rafa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oye, muchas gracias y muchísimo éxito en tanto en este proyecto con el que estás, como con los próximos que vengan. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Chao.